Nadie le puede quitar a Minecraft su premio del videojuego más vendido del mundo, ni siquiera Grand Theft Auto o Tetris. Esta franquicia, que hizo que viéramos todo con bloques y en cantidad de recursos de construcción, llegó a nuestras vidas en 2011 y solo sigue creciendo, aunque se salga de su propio género. En esta ocasión les vamos a hablar de un juego diferente de la franquicia. Se trata de Minecraft Dungeons, un spin-off que se lanzó en 2020 y le da un giro interesante al universo que amamos de Mojang. Hola, yo soy Mariana de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. Estos son los 107 datos de Minecraft Dungeons. Empecemos por lo básico. A diferencia de la franquicia base de Minecraft, Dungeons es un juego independiente bajo el género de Dungeon Crawler. Esto quiere decir que el objetivo principal es explorar un escenario eliminando enemigos, evitando trampas y buscando botín. Claro, todo lo anterior dentro del universo de Minecraft, incluyendo humor, personajes, dirección de arte y mundos construidos con bloques. Eso sí, las habilidades de construcción y la minería, por lo que Minecraft es tan conocido, no están incluidas. A diferencia de muchos Dungeon Crawlers, aquí no hay sistema de clases, por lo que cualquier jugador puede usar el arma o armadura que deseen. Estas ya tienen habilidades y estadísticas predefinidas. ¿Quieres ser un tanque? Usa una buena armadura. ¿Quieres ser un mago? Toma el arma que te lo permita. Algo así como diseñe su propia clase. En el caso de Minecraft Dungeons, los escenarios se generarán de forma aleatoria, entonces aunque tu amigo y tú lo estén jugando, nunca verán exactamente la misma mazmorra. A menos claro que estén jugando juntos en la misma partida. Hasta 4 jugadores pueden hacer equipo de forma simultánea en Dungeons. Y el cooperativo es tanto de forma local como en línea. No importa si tu amigo tiene una PC y tú un Xbox o un PlayStation, pues en Minecraft Dungeons hay función de cross-platform y podrán jugar todos juntos. Solo necesitan enlazar una cuenta de Microsoft. Y hablando de cooperativo, Minecraft Dungeons es PVE, no PVP. Es decir, el enemigo es el escenario, así que deja de competir con tu compañero por el loot. De hecho, esa pelea por el botín ni es necesaria, pues este se compartirá entre todos los compañeros. Así que olvídate de ese gandalla que se apresura a tomarlo todo en cuanto el enemigo cae. Minecraft Dungeons es muy accesible para cualquiera, incluso más que la franquicia principal, por lo que el objetivo es ser ese juego tipo diablo que puedes jugar con toda la familia. Y además el nombre de Minecraft Dungeons no espantará ni a tu abuelita. Diablo sí. Depende de tu abuelita, supongo. El sistema de multijugador es drop-in y drop-out, por lo que es muy fácil agregar jugadores o que se vayan en plena mazmorra sin arruinarte la experiencia. Cabe destacar que la dificultad es escalable, por lo que sí es un solo jugador. O cuatro, automáticamente se ajustarán los enemigos para que siga siendo un reto. Esta dificultad es independiente a los 18 niveles de dificultad que existen. Hay tres niveles principales de dificultad que cambian la cantidad de enemigos, cuánto trabajo te costará derrotarlos y el botín que sueltan. Dentro de cada uno de estos modos puedes ajustar la dificultad de amenaza entre seis niveles. El primer nivel de dificultad principal se llama predeterminado. Creativo. Hay pocos enemigos encantados, la dificultad es equilibrada y las recompensas son promedio. Esta dificultad está desbloqueada por defecto. El siguiente nivel de dificultad es aventura, donde los enemigos aguantan más golpes y golpean más fuerte. Además, hay nuevos encantamientos de enemigos, pero por lo menos las recompensas que obtendrás son mayores. Esta dificultad es como un New Game Plus y se desbloqueará la primera vez que derrotes al villano final. Finalmente, la última dificultad es Apocalipsis, donde los enemigos son ultra agresivos y fuertes. Hay muchos con encantamientos poderosos. Si te sientes listo para este reto, las recompensas son cuantiosas. Apocalipsis se desbloquea cuando terminas el juego en la dificultad de aventura. A todo esto, ¿qué son los enemigos encantados? A veces hallarás enemigos que pueden encantar a otros que estén cerca, haciéndolos más poderosos y dotándolos de poderes nuevos. El juego base de Minecraft Dungeons consta de 10 áreas por explorar con su propio ecosistema y personalidad. Además, hay áreas secretas, incluyendo cripta espeluznante, archirefugio, costa calamar y debajo de los salones. De la última zona secreta hablaremos más tarde. Antes de entrar a cada nivel, se te indicará el nivel recomendado para pasarlo. Si estás muy abajo, siempre es posible bajar la dificultad. También es posible volver a niveles pasados y simplemente volverlos a pasar en una dificultad mayor para obtener mejor botín o dinero. Y hablando de botín, al terminar cada área se te recompensará con un cofre que contiene botín al azar. En este momento de paz, también puedes descansar y tomarte un respiro en el campamento, el cual funge como tu base de operaciones con todo y herrero y vendedores. Minecraft Dungeons se lanzó el 26 de mayo de 2020 de forma digital para las plataformas de Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC. Este fue uno de los primeros juegos en ser afectados por la pandemia, pues originalmente se iba a lanzar en abril. A partir del 8 de septiembre se lanzó también la versión física del juego. Lo mejor es que es un juego disponible en Game Pass, por lo que si tienes una suscripción activa al servicio, lo puedes jugar gratis en Xbox One y PC. Si prefieres comprarlo o no tienes una plataforma de Microsoft, Minecraft Dungeons tiene un costo de 20 dólares por su edición estándar. Esto es alrededor de 500 pesos mexicanos o 400 si tienes Game Pass. Aunque si te sientes magnate, también está la edición de héroe, que cuesta 30 dólares en total. Además del juego base, esta incluye una capa de héroe, dos aspectos de jugador y una mascota pollo. Así como dos contenidos descargables, la jungla se despierta y el invierno rastrero. Cada expansión, además de que continúa la historia, incluye nuevos niveles, objetos únicos y más. Si ya tienes la edición estándar y deseas una mascota pollo, u otros beneficios de la edición héroe, la buena noticia es que puedes mejorar tu edición con el pase de héroe, el cual cuesta solo 10 dólares. 10 dólares por un pollo, piensa. Cabe destacar que hasta ahora no hay dos expansiones planeadas, sino seis. Las siguientes cuatro son parte del pase de temporada. Puedes comprar cada una aparte por 105 pesos mexicanos, pero habrá un descuento si las adquieres por paquete o tienes Game Pass. El Game Pass. Con un costo de 20 dólares, la primera expansión del pase de temporada es Montañas Aulladoras. La cual se lanzó el 9 de diciembre de 2020. En Montañas Aulladoras, el objetivo es llegar a la cima de una montaña llena de peligros y nuevos enemigos como el Squall Golem y el Montaigneur. Hasta arriba se encuentra el Tempest Golem, el cual fue corrompido por un trozo del Orbe del Dominio. Hayas comprado contenido o no, con esta actualización se agregaron seis encantamientos, ese Orbe del Dominio haciendo de las suyas. De hecho, todo Minecraft Dungeons gira alrededor de ese Orbe. En la expansión La Jungla se Despierta, también la historia gira alrededor de este Orbe. La historia nos cuenta que un trozo del Orbe llegó a la jungla y corrompió todo creando la abominación de la jungla. En el Invierno Rastrero, otro trozo del Orbe llega a la isla y la corrompe cubriéndola en una tormenta de nieve. ¿Quieres probar estas expansiones sin soltar dinero? La solución es tener un amigo que las tenga. Como el mundo siempre tendrá algo para los gorrones, no es necesario que todos compren los paquetes de expansiones para disfrutar sus niveles. Con que el host del juego tenga el DLC, lo puede compartir y jugar hasta con tres gorro... Amigos, con tres amigos más. Minecraft Dungeons es muy claro y estricto en cuanto a contenidos descargables se refiere. No solo prometieron contenido descargable y gratuito que se irá lanzando con el tiempo, sino que dicen que nunca habrá loot boxes. Ya sabes, esas cajas que cuestan dinero real y te puede salir cualquier cosa, pero casi siempre es basura. Bueno, volviendo al juego base. El sistema de combate se basa en un arma cuerpo a cuerpo y otra a distancia. Hay de todo tipo, como arcos, espadas, ballestas, martillos y más. Cada una se siente única porque tiene estadísticas y poderes distintos. Por ejemplo, algunas armas dejarán a los enemigos envenenados o en llamas. Aunque en realidad sí hay un nivel de rareza que es único. Son armas diseñadas como ninguna otra. Además, hay artefactos que al equiparte te ayudarán en el combate y se asignan a un botón en específico. Podemos pensar que son como habilidades activas con todo y tiempos de enfriamiento. Elige con cuidado porque solo puedes equipar hasta tres a la vez. Estos artefactos tienen varios poderes. Desde aparecer un círculo en el piso que te irá curando junto a tus aliados o un hueso que invocará a un lobo que te ayudará a atacar a los enemigos. ¡Hay un lobo! ¿Y tú ya probaste Minecraft Dungeons? ¿Qué te pareció el cambio de jugabilidad del clásico sandbox a un dungeon crawler? Minecraft Dungeons aún tiene mucho de qué hablar. Sabemos que es algo diferente a lo acostumbrado, pero continuemos con la segunda parte. Hola, yo soy Mariana de Atomic KO, y antes de que comience este video, te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. Estos son los 107 datos de Minecraft Dungeons, segunda parte. Las armaduras en Minecraft Dungeons hacen más que solo protegerte del daño. Algunas te dan habilidades especiales como reducción de tiempos de espera en artefactos o algunas tiernas, como la del lobo, te permiten curar a los aliados cercanos. ¡Ay, lo es la más! Finalmente, también existen objetos como TNT, que puedes ir cargando hasta que te encuentres al punto perfecto para descargar tu ira explosiva. Aunque no puedes dañar a tus amigos con tus ataques normales, el TNT es una excepción. Otros objetos que encontrarás en el camino de batalla incluyen esmeraldas, que son la moneda del juego, pociones con diversos efectos temporales y más. Ahora, ¿qué pasa si te mueres tú o un compañero en Minecraft Dungeons? Si estás solo, tendrás un par de oportunidades más para volverlo a intentar. Pero si estás jugando en cooperativo con amigos, tendrás que apurarte a revivirlo porque se acerca la noche. Y ya te imaginarás cómo se va a poner esto para los demás cuando se llene de Creepers. Seguramente, cuando más van a morir es en las batallas contra jefes, pues son grandes y hacen mucho daño. A trabajar en equipo para derribarlos. Y bueno, si estás solo, pues... Suerte. La historia se sitúa en Overworld, al igual que la serie principal de Minecraft, este mundo que se compone de cubos y fluidos. La historia del juego base nos cuenta sobre un nuevo personaje. Su nombre es Archie, un hilano que mientras buscaba su casa fue rechazado y buleado una y otra vez. Un día, la suerte de Archie cambió cuando encontró un poderoso artefacto, el famoso Orbe del Dominio. Del que ya hablamos. Este orbe le dio poderes, pero como todo cuesta en esta vida, también lo corrompió. Y como el buleo sí que deja heridas, juro venganza de todos los que alguna vez le hicieron mal. Por favor, no bulen a nadie. No solo por si encuentran el Orbe del Dominio, solo porque está mal, amigos, está mal. Como podrás imaginarte, Archie es el villano principal en Minecraft Dungeons. Si quieres saber más de esta pobre criatura, puedes leer una novela dedicada a él llamada The Rise of the Archillager. La historia de Minecraft Dungeons es canon y tuvo la supervisión de Mojang, estudio creador del juego. Fuera de esta cara nueva que es el Archie Llano, hallarás un montón de viejos conocidos como los zombies, los creepers, los esqueletos y más. De hecho, también hay una aparición especial del aterrador Enderman. Este se pondrá más agresivo entre más te acerques porque, pues, ya saben, en Dungeons con vista isométrica ni siquiera puede haber contacto visual. O no, que nos demos cuenta. Los Illagers o Ilanos también son caras conocidas. Pero ¿sabías que, aunque los conocimos primero en Minecraft, fueron desarrollados para Dungeons? Las caras completamente nuevas de Minecraft Dungeons son variaciones que encajan perfecto en el universo como los Skeleton Vanguards y los Encantadores. Dungeons recrea el mundo de Minecraft y se ve mejor que nunca. Está hecho en Unreal Engine 4, motor que corre desde Fortnite hasta Gears 5. Al inicio del juego podrás elegir a tu héroe y, entre los aspectos a elegir, hallarás a los famosos Steve y Alice. Minecraft Dungeons fue desarrollado por Double Eleven, estudio fundado por Lee Hutchinson y Matt Shepgar, ex desarrolladores de Rockstar Games. Ya sabes, los de Grand Theft Auto. Desde su nacimiento en 2009, este estudio se ha encargado de todo tipo de títulos, donde resaltan Little Big Planet para Vita, Goat Simulator y Prison Architect. Al lado de Face Punch Studios, el próximo título de Double Eleven es la versión para consolas de Rust, este título de supervivencia que explotó de la noche a la mañana. Si tienes Xbox One X o PlayStation 4 Pro, incluso puedes jugar Minecraft Dungeons en 4K con desempeño mejorado. En Dungeons no hay vendedores tradicionales, pues venden cosas al azar de acuerdo a tu nivel. A veces encontrarás en los escenarios unos bonitos borreguitos y unas shivakash. Nuestro cruel consejo, ¡mátalos! Ellos tienen recompensas de salud, mejor tú que ellos. Ay no, mi corazón. Y si quieres alarmar a Peta, también en algunas ocasiones encontrarás un lindo cerdito que cargue un cofre con oro en su lomo. ¡Róbalos y mátalos antes de que huyan! Ay no. Al subir de nivel obtendrás puntos de encantamiento que sirven para mejorar tu equipo. Hazlo seguido, pues varios encantamientos pueden subir brutalmente el daño de tus armas o mejorar esa armadura. Los encantamientos son personalizables y podrás elegir qué es lo que quieres mejorar. Aquí es donde las cosas se ponen creativas porque utilizando los encantamientos y armas correctas puedes armar combos que serán la pesadilla de tus enemigos. Otro consejo de supervivencia es cambiar constantemente de equipo. La clave del éxito en este juego es encontrar un nuevo y jugoso botín. Darte cuenta que está mejor que el que traes puesto. Y cambiarlo, y así hasta que salgan los créditos finales. Aunque recuerda, no vayas a perder las armas y armaduras que ya traías. ¡Destrúyelas para recuperar tus puntos de encantamiento! Puedes abrir el mapa del nivel con el pad direccional. Es importante revisarlo todo para no olvidar secretos y botín. Cada mapa tiene secretos y desde el mapa puedes revisar si ya lo encontraste todo. Oigan qué buen mapa. Además de los objetivos típicos que casi siempre son llegar del punto A al punto B o derrotar a un enorme jefe, a veces también hallarás objetivos diversos como liberar a aldeanos que fueron atrapados por el archillano o encontrar caravanas. Minecraft Dungeons lleva mucho tiempo en desarrollo. De hecho, al inicio fue desarrollado como un dungeon crawler de un jugador para Nintendo 3DS. Estaba pensado para ser similar a The Legend of Zelda. Como todo y todos en la vida, amigos. Todos queremos ser como Link. La versión que tenemos hoy ha sido más influenciada por juegos multijugador como Diablo, Torchlight y hasta Left 4 Dead. ¡Uy sí, old school! Existió una beta cerrada del juego desde el 25 de marzo al 24 de abril de 2020. ¿Fuiste de los pocos afortunados en probarlo? En la iglesia del campamento encontrarás cuadros en la pared. Ellos son los desarrolladores del juego en versión pixelada, por supuesto. Aunque también hay un perrito. Es un perro súper dotado y programador. ¡Sí lo es! ¡Sí lo es! No exactamente. Si interactúas con este cuadro, verás que la imagen cambia. En realidad, te da pistas sobre dónde encontrar las runas. Uno de los mayores secretos del juego. Por cierto, debes de haber acabado Minecraft Dungeons para tan siquiera intentar esta misión. Una vez que tienes las nueve runas, una por cada nivel, puedes regresar a la iglesia, colocarlas y entrar a un nivel secreto que está repleto de vacas champiñón. ¿Te suena conocido? Es una referencia a Diablo 2 y su famoso nivel de las vacas. Al parecer, el equipo de desarrollo de Minecraft Dungeons es fan del trabajo de Blizzard, como todos nosotros, amigos. Tres canciones de este juego, Haaland, Dalarna y Arch Illager, están en Super Smash Bros. Ultimate. Todo esto como parte del contenido descargable donde también se incluyeron Steve y Alex como peleadores en el juego de Nintendo. En reseñas de la crítica en general, Minecraft fue elogiado, sobre todo por transportar el mundo de Minecraft a un dungeon crawler. Pero también sintieron que le faltó la profundidad típica del género. Minecraft Dungeons estuvo nominado como Mejor Juego Familiar en The Game Awards 2020, aunque el premio finalmente fue para Animal Crossing New Horizons. Eso ya lo veíamos venir, amigos. En Minecraft Dungeons existe una armadura que se llama Repulsiva. Si te fijas con atención, en realidad es una referencia visual a Kratos de God of War. Esta franja en la cara y el pecho definitivamente ya lo habíamos visto en el juego de Santa Mónica. Pero Kratos no es el único que alcanzó homenaje en Dungeons. Si te fijas con atención cuando las bombas explotan en el nivel de forja tórrida, verás que lo hacen similar a Bomberman, el clásico de Hudson. Además, al recoger un champiñón en Minecraft Dungeons, se producirá un sonido similar a cuando tomas uno en Super Mario. Aunque sus efectos en Minecraft son más los de una estrella. Correr y atacar más rápido por un periodo de tiempo. Una vez que termines Minecraft Dungeons, una vez se desbloqueará la nueva área en el campamento. Esta nueva zona tiene un cofre oculto. Y un portal del Nether. Aunque está desactivado. Será el camino a una nueva expansión. Si te apuras en completar esta aventura, te tomará alrededor de 5 horas sin contenido descargable, pero sí le sacas todo a esa campaña base. Puedes estar ahí desbloqueando contenido por más de 20 horas, pues recordemos que hay dos dificultades adicionales. A sacar ese 100% gamers. Una actualización que está planeada para el futuro es la de tener partidas guardadas en la nube. Lo cual permitirá comenzar tu partida de Minecraft Dungeons en PC y seguir la aventura en un PlayStation 4, por ejemplo. ¿Y tú ya viste la primera parte de los 107 datos de Minecraft Dungeons? ¿Qué te pareció? En 2014, Microsoft compró la franquicia de Minecraft y parecía que la secuela era inminente. Incluso se rumoraba que Minecraft 2 sería un gran incentivo de compra para Xbox One. Sin embargo, Phil Spencer, cabeza de Xbox, cerca de esas fechas reveló que no habría secuela, o por lo menos no en ese momento. Spencer sintió que lo que querían realmente los jugadores de este éxito colosal era un mejor juego. No comprar otro título para obtener esas mejoras. Este tema puede ser un poco controversial para algunos jugadores, pues por la popularidad, su rejugabilidad infinita, los mods que hace la comunidad y el encanto de su simplicidad, algunos pueden preguntarse ¿realmente necesitamos una secuela de Minecraft? Ya han pasado 7 años desde esta compra y se nos ocurren algunas ideas de por qué necesitamos ya un número 2 en nuestras vidas. En este video ahondaremos en qué nos gustaría ver en Minecraft 2. Cabe destacar que Microsoft no ha dicho nada oficial al respecto, pero cuando nuestra imaginación no está ocupada en alguna nueva creación de Minecraft, está ensoñando en qué más nos gustaría ver en este desarrollo de Mojang. Hola, yo soy Mariana de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. Estas son las 10 mejoras que queremos ver en Minecraft 2. La esencia de Minecraft intacta. Lo más importante es que la secuela construya sobre las bases que la primera parte dejó. Es decir, por más que algunos le digan Minecraft 2 a Minecraft Dungeons, la verdad es que la secuela debe ser del mismo género, un sandbox tan expansivo y con tanto espacio para la creatividad como la primera parte. Claro, se podría experimentar con otros géneros, pero para eso debería haber modos adicionales a los que ya conocemos. Cabe destacar que Marcus Natch Persson, creador de Minecraft, ya no es parte de Mojang desde la compra de Microsoft, e incluso la compañía de Redmond se ha intentado alejar lo más que puede de él por una serie de comentarios controversiales de Persson. Algunos jugadores podrían temer que la esencia del juego original se pierda en una secuela que no tiene a su creador. Sin embargo, hay literalmente cientos de empleados en Mojang que han expandido exitosamente Minecraft por años sin la necesidad de Persson. Innovación. Normalmente para una secuela puede ser difícil proponer algo nuevo sobre sus antecesores, sobre todo si estamos hablando de un juego tan innovador como Minecraft. Pero aquí todavía hay espacio para volver a sorprender a los jugadores. Principalmente, el modo de supervivencia puede tener muchas mejoras, pues han salido decenas de juegos de este género que han sido extremadamente populares. Y ni siquiera estamos hablando de reinventar la rueda, sino de adicionar nuevas mecánicas inesperadas. Puede ser desde características del entorno que reten nuestra supervivencia hasta una original forma de vencer a un enemigo único. Estamos hablando aquí de Minecraft. Debe de tener cientos de elementos que nos sorprendan para hacer una secuela de verdad. La primera vez que sobrevivimos una noche en Minecraft o que entramos al Nether fueron momentos inolvidables y únicos, y la secuela necesita de estos. Mejoras gráficas Una actualización visual es la mejora más inmediata y lógica que Minecraft 2 necesita, pues después de 10 años de existencia, este juego ya se ve un poco viejo. Claro, de pronto hay actualizaciones por ahí y por allá que mejoran un poco la parte visual, pero no está ni cerca de alcanzar su potencial. No estamos hablando de gráficas hiperrealistas o que pierdan su distintiva dirección de arte llena de bloques y encanto. Si no, mejores texturas, shaders, iluminación, sombras y fluidos realistas. Es más, hasta se vería muy bien el mundo de Mojang con Ray Tracing. En este momento ya hay algunas formas en las que puedes mejorar los visuales de Minecraft original, como paquetes de shaders y mods. Sin embargo, para Minecraft 2 lo estaríamos pensando como algo que ya está en cuanto lo instalas. Y si no es mucho pedir que estas gráficas mejoradas tampoco sean tan exigentes con el hardware o que se puedan activar o desactivar. Tampoco queremos que Minecraft 2 solo sea jugable en las plataformas más sofisticadas. Mods más sencillos de usar La comunidad que modea Minecraft es muy activa. Simplemente si no usas los mods, te estás perdiendo de una gran parte de este juego. Sin embargo, para los jugadores más casuales, esto puede sonar un poco abrumador. ¿Qué tal si en Minecraft 2 los mods fueran más sencillos de usar sin importar tu nivel usando computadoras? Que hasta tu abuelita pueda buscar e instalar los mods más populares con un par de clics. Oye, tu abuelita ya está muy gamer, ¿no? Para lograr esto, Microsoft tendría que abrirse más al contenido de externos y hacer más fácil el proceso, incluso sin salirte del juego. Si se hace bien, tanto la comunidad de modders como los jugadores y Microsoft acabarían ganando. Esto, por supuesto, incluye a todas las plataformas y consolas, no solo PC. Un mundo vivo Una de las mejores partes de empezar un nuevo juego en Minecraft es dejar tu huella en este sitio. Sin embargo, la mayor parte de los cambios dependen de ti, lo cual hace que a veces estos escenarios se vuelvan un poquito estáticos. ¿Qué pasaría si la vegetación creciera por sí misma mientras pasa el tiempo? O que el agua causara erosión en la tierra y fuera modificando el entorno. Hasta desastres naturales podrían dejar tu mundo irreconocible cuando vuelves a tu partida. Esto definitivamente es algo que queremos ver. Aunque, claro, esto podría ser solo una opción para los jugadores que buscan más realismo. Tampoco queremos que nuestra recreación de bellas artes quede destruida antes de acabarla. Más crossovers Una de las razones por las cuales Fortnite es tan popular es porque ha sabido explotar las tendencias y la cultura popular. Desde los últimos artistas hasta las nuevas películas, el juego de Epic ha tenido infinidad de crossovers. Si bien Minecraft también ha tenido su dosis de crossovers, ni de chiste se puede comparar con la cantidad que ha tenido Fortnite. Seguramente no habría ninguna queja si los crossovers comenzaran a ser más comunos en el mundo de Mojang, tanto de otras franquicias de Microsoft como de los externos como Marvel, Nintendo, PlayStation y más. Minecraft para todos Desde la compra de Microsoft llegó una nueva etapa para Minecraft. Algunos temían que Minecraft se volviera una exclusiva de PC y Xbox, pero Microsoft ha demostrado durante estos años que está dispuesto a compartir Minecraft con toda su competencia, desde móviles hasta PlayStation. ¿Será que Minecraft 2 llegue como una exclusiva de Xbox y PC? Una exclusiva temporal no suena tan descabellado, pero que se quede para siempre como tal es poco probable. Después de todo, Minecraft ha sido un éxito por su comunidad y sería un error dividirla. Por nuestra parte, queremos que Minecraft 2 salga en todas las plataformas posibles, desde móviles hasta una versión específica para consolas next-gen que explote sus capacidades. Más de todo, cuando juegas Minecraft por primera vez puede ser apabullante la cantidad de mecánicas y objetos que debes conocer, pero ya después de jugar varios años de pronto, todo parece más limitado. Como buena secuela, Minecraft 2 debe tener un poco más de todo. Más modos, más recetas, más mecánicas, más enemigos y más objetos. Más actualizaciones Hace años era más común ver actualizaciones constantes de Minecraft, pero últimamente la mayor parte de los jugadores activos se tienen que entretener con mods si quieren nuevo contenido. Si viene una secuela, lo más lógico es que durante sus primeros años sea el nuevo chico popular que se llena de contenido oficial bajo cualquier pretexto. La comunidad de Minecraft se beneficiaría mucho de estas novedades en el juego y del movimiento que atrae nuevos jugadores. Free to play Si bien Minecraft es parte del Game Pass y puedes jugarlo gratis si tienes una suscripción activa al servicio, el modelo de negocios del juego sigue siendo tradicional y, dependiendo de la plataforma, normalmente cuesta alrededor de 350 pesos mexicanos. Algunos jugadores temen que cuando salga una secuela, la comunidad se dividiría entre los que se van a estrenar Minecraft 2 y los que prefieren jugar el juego original, o los que tienen cosas más importantes que comprar, como comida. Ambas son razones muy válidas. En cambio, si Minecraft 2 fuera free to play, la adopción sería mucho más rápida y extensa para todos los jugadores. Solo necesitarías una plataforma compatible y espacio para la descarga. Eso sí, todos cruzaríamos los dedos para que esto no se vuelva como el caso de Plantas contra Zombies, el cual perdió mooocho de su esencia en la secuela free to play. Free to play Con la esperanza de que Microsoft nos dé noticias pronto, llegamos al final de este conteo. No es por generar expectativas, pero este noviembre la versión 1.0 de Minecraft cumple 10 años y parece el pretexto perfecto para anunciar una secuela. ¿A ti qué te gustaría ver en el Minecraft 2? ¿Crees que Microsoft ya esté trabajando en una secuela o que aún quieren mejorar el juego base? Con la aparición oficial de Minecraft en noviembre de 2011, no solo surgió uno de los fenómenos comerciales más impresionantes en la historia de los videojuegos, sino que también marcó el nacimiento de una nueva monarquía de jugadores que comenzaron a crear una novedosa forma de interactuar con la audiencia, convirtiéndose estos en auténticas celebridades, vistos por millones de usuarios en todo el mundo y que parecieron haber salido de la nada. Sin embargo, mucha gente cree que cualquiera puede ser una celebridad del streaming, desconociendo el largo trabajo y sobre todo el talento y el carisma que requiere desempeñar esta envidiable ocupación. Hola, soy Mariana de Atomic KO y antes de que comience el video, los invito a que nos den un like, lo compartan con tus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy enlistaremos a los 7 gamers más populares de Minecraft de habla hispana. ¡Comenzamos! Hola, soy Germán. Tal vez sea más conocido por otro tipo de videoblogs, pero su canal secundario de Gameplays Juega Germán tiene 41 millones de suscriptores y naturalmente está repleto de contenido relacionado con Minecraft. Germán Alejandro Garmendía Aranís nació el 25 de abril de 1990 en Copiapó, Chile. Su primer video, el de las cosas obvias de la vida, lo publicó en 2011 y al día de hoy cuenta con más de 16 millones de vistas. Nada mal para un video que creó cuando se encontraba aburrido. Uno de los factores que caracteriza a este youtuber es la de empezar un video haciendo una apuesta seguida de una introducción. Aplica también la técnica de muchos creadores de contenido de editar en video el tiempo muerto y además de ser un gran comunicador y gamer, también es un excelente músico. Actualmente radica en la ciudad de Los Ángeles, California. Mike Crack, Miguel Bernal Montes, alias Mike Crack, nació el 27 de marzo de 1993 en Madrid, España. Su canal cuenta con 18 millones de suscriptores y además de hacer gameplays de Minecraft, Free Fire, Fortnite y Roblox, también canta canciones infantiles un tanto tontorrones. Su avatar es el de un perro labrador que guarda un cierto parecido con Jake, el perro de hora de aventura, y por lo general siempre está acompañado por su grupo de amigos, apodados Los Compas. Su estilo está más enfocado al público más pequeño y se declara un gran admirador de Willyrex. También tiene su propia serie de libros infantiles que son protagonizados por él y sus compas. Aunque pueda parecer algo tonto, es probable que este youtuber tenga más estudios que tú, pues es licenciado en biotecnología y tiene una maestría en gestión y desarrollo de tecnologías biomédicas. Willyrex. Guillermo Díaz Ibáñez, mejor conocido como Willyrex, nació el 9 de mayo de 1993 en Madrid, España. Su canal principal, The Willyrex, tiene 17 millones de suscriptores, y aunque por lo regular siempre se le ve colaborando con Vegeta777, Willyrex tiene su propio estilo y sabe defenderse solo en el arte de subir gameplays de juegos. El apodo de Willyrex se le ocurrió a los 11 años para usarlo en el Messenger, y es una combinación de su primer nombre, Guillermo, que en inglés equivale a William, y la palabra latina Rex, que significa rey. En el 2014 compartió un piso en la ciudad de Los Ángeles con Vegeta777, y es también coautor de los libros infantiles de Wigeta. Suele referirse a su audiencia como batracios, y actualmente son bastante populares sus videos de Minecraft, en donde todos los drops son aleatorios. También nos acaba de dar la noticia de que pronto será papá, así que le mandamos muchas felicidades a este youtuber entusiasta de Minecraft. Alexby11. Alejandro Bravo Ibáñez, o Alexby11 para los cuates, nació un 21 de mayo de 1993 en Madrid, España. Estoy viendo un patrón aquí, amigos. Subió su primer video a la plataforma YouTube en el 2007, y además del Minecraft, es un fanático de la Guerra de las Galaxias y del equipo de fútbol El Real Madrid. Su canal cuenta con 8 millones de suscriptores, y es uno de los miembros de base de Karmaland. Publicó en el 2015 libros Salseo Gamer, en colaboración con Mangel y Señor Cheto. Y en el 2017 publicó, también en colaboración con Mangel, la novela gráfica de Los Pollos Primos. Su estilo es mucho más relajado y casual, por lo que destaca de sus otros colegas que apuestan por los comentarios ruidosos o hiperactivos. Mangel Rogel. Miguel Ángel Rogel Ruiz. Mejor conocido como Mangel Rogel, o Mangorolo, o simplemente Mangel, nació el 26 de mayo de 1991 en Esplugas de Llobrega, Barcelona. Además de comentar sus gameplays, también edita videos sobre los lugares que visita. Su canal principal cuenta con 6 millones de suscriptores, y fue compañero de cuarto de El Rubius durante el 2012, con el que aún mantiene una bonita amistad. Se dice que es muy tímido, y eso explica por qué sus primeros videos fueron hechos con loquendo. Por desgracia, el éxito sin precedentes de su colega y gran amigo El Rubius, hizo que el canal de Mangel fuera quedando en un segundo plano, y es que en sus inicios, Mangel era más popular que El Rubius. El contenido de sus videos puede que sea un poco más raro e intelectual, además de que los Karmaland le hicieron bullying en su primera partida. Pero es uno de los gamers más interesantes y del que vale la pena ver su contenido. Vegeta 777 Este famosísimo youtuber madrileño, cuyo verdadero nombre es Samuel de Luque Batuecas, nació el 12 de abril de 1989, y antes de dedicarse de tiempo completo a su canal, obtuvo un título como auxiliar de enfermería y otro en defensa personal, ok, pues quería ser un oficial de policía. Empezó subiendo gameplays de Uncharted, Call of Duty Modern Warfare 3 y FIFA Street en el 2012, pero su fama aumentó gracias a sus gameplays de Minecraft, y sobre todo a la buena mancuerna que tiene con su amigo Willyrex. Vegeta 777 cuenta con 31 millones de seguidores en su canal principal, siendo bastante populares sus series de gameplays de Minecraft, como Planeta Vegeta, en donde explora toda la serie de mods de este juego de forma individual, y que al día de hoy lleva más de 5 temporadas. Apocalipsis Minecraft, en donde explora distintos mods cooperativos al lado de su inseparable Willyrex, y Karmaland, que es otra serie de mods cooperativa en donde colaboraron distintos youtubers, entre ellos el mismísimo Rubius. Obtuvo el botón de diamante en la gala del décimo aniversario de YouTube, que fue en 2015, junto a el Rubius, posicionándose como el segundo youtuber más popular de España. Vegeta 777 se caracteriza por saludar a su audiencia, diciéndoles guapísimos, y por la energía de hiperactividad que le pone la narración de sus gameplays. El Rubius. Con más de 38 millones de seguidores, tan solo en su canal principal en YouTube, el Rubius, también conocido como Rubén Doblas Gundersen, es uno de los jugadores más extremos de Minecraft, y uno de los más queridos por la comunidad. Este youtuber malagueño, que nació un 13 de febrero de 1990, es mitad español por parte de su padre, y mitad noruego por parte de su madre. Estudió animación y modelado 3D, y publicó su primer video en YouTube en el año 2006. Sin embargo, no fue hasta finales del 2011, fecha en la que publicó un muy gracioso gameplay del juego The Elder Scrolls, que se volvió viral, y con el que comenzó a hacerse de suscriptores. Pero el video que lo catapultó a la fama, y que se volvió un clásico instantáneo en YouTube, es el de Minecraft en un minuto, en donde el Rubius hace un divertido resumen de este juego, burlándose tanto de la comunidad de jugadores, como de las mecánicas del juego. Este pequeño video tiene, al día de hoy, 21 millones de visitas, y sigue siendo igual de hilarante que hace 8 años. También ganó mucha popularidad al convertirse en un troll de internet, gracias a sus chats en el portal Chatroulette. En febrero de 2013, logró el millón de suscriptores, y para el 2014 alcanzó la increíble suma de 6 millones de suscriptores. Hecho que celebró durante un concierto de DJ Skrillex en Barcelona. En octubre de 2015, YouTube organizó una gala para conmemorar su décimo aniversario, en donde Rubius y Vegeta777 recibieron el tan anhelado botón de diamante, botón que da la empresa a todos los canales que tienen más de 10 millones de suscriptores. En el 2016, y tras superar los 20 millones de suscriptores, el Rubius hizo un gran sorteo, que anunció mediante un tuit que decía limonada, y que hasta el año 2019 fue el quinto tuit más compartido en esta red social. En marzo de 2018, Rubius organizó un torneo de Fortnite, en donde reunió a otros 99 youtubers de habla hispana, y que llegó a congregar a más de un millón de espectadores, siendo esta la retransmisión de un videojuego más vista en la historia. En mayo de ese mismo año se retiró un tiempo de YouTube, debido a problemas de estrés y ansiedad, para luego regresar en octubre con un documental autobiográfico titulado De Rubén a Rubius. Asimismo, el Rubius se convirtió en un fenómeno editorial gracias a varios productos que llevan su nombre, como el libro Troll, que es un libro interactivo con varios retos para el lector, y que se publicó en 2014. En el 2015 apareció la primera novela gráfica basada en su personaje, el Rubius Virtual Hero, misma que contó con una adaptación animada en el 2017. Si bien ha retomado los gameplays de Minecraft, una de las noticias más recientes que tenemos de él, es que apareció como personaje jugable en el juego de Ubisoft Watch Dogs Legion. Minecraft regresó estos meses con todo tras su actualización del Nether. Los gamers llevaban años pidiendo un nuevo y mejorado Nether, debido a que el anterior era demasiado trillado, aburrido y repetitivo. Ahora, con los nuevos biomas dentro del Nether, la llegada del Netherite, que es más poderoso que el diamante, y sobre todo los peligrosos piglins y hoglins, la experiencia es única. ¡Ay, piglins y hoglins! Pero hay más cosas que se pueden mejorar. Hola, soy Mariana de Atomic KO, y hoy vamos a hacer nuestra carta a Santa, o mejor dicho, a Mojang, porque en esta ocasión te presentaremos 10 cosas que queremos ver en Minecraft. ¡Vamos a verlas! 1. Un sistema de organización para cofres Una frustración muy común para el minecraftero es el organizar sus cosas. Desde meter cosas en cofres hasta identificar cuándo será útil un Trap Chest o un Ender Chest, la realidad del jugador común es que filtrar y organizar cosas en Minecraft suele ser tedioso. Una mejora bastante útil puede ser el generar una actualización dedicada a filtros, cofres y stacks. Todo para salvar espacio y automatizar algo tan tardado como es meter todos tus bloques de construcción en diferentes cofres. Hay mods que te permiten organizar los elementos dependiendo de su color, tamaño o material, lo cual es maravilloso. Y sí, lo sabemos. Ya es posible ser un sistema de automatización y filtro de objetos con droppers para tus cientos y cientos de stacks de tierra y cobblestone, pero si Mojang puede saltarnos ese paso con la ayuda de un simple comando, o mejor, con el apoyo de un objeto mágico que te permita teletransportar objetos a tus cofres, sería perfecto. Mojang ya puede hacer que hagas respawn en el Nether con el respawn anchor. ¿Por qué no te permitiría teletransportar los objetos? ¿Hm? ¿Por qué? Dos. Nuevos tipos de iluminación. Seamos honestos. Los objetos para iluminar en Minecraft son bastante mediocres. Las linternas, las antorchas y sobre todo las lámparas marinas y de Redstone no permiten explorar a la perfección la posibilidad de generar distintos tipos de iluminación. En la nueva actualización se sacudieron las cosas un poco con la llegada del fuego azul. Pero, ¿qué pasaría si Minecraft te permitiera crear lámparas y focos de diferentes colores? ¿Cómo se vería un cuarto iluminado con puros paneles de luz neón? Hay mapas que se han atrevido a darle un toque futurista a Minecraft con el apoyo de mods, pero no es suficiente. De igual forma, es necesario darle nuevos usos al glowstone. Es uno de los materiales menos utilizados dentro del juego. 3. Una generación de biomas mejor estructurada. Suponemos que sabes y conoces esta historia. Creas un nuevo mundo y apareces en un terreno plano con pequeños valles sin chiste ni gracia. Tienes que recorrer kilómetros y kilómetros para encontrar un nuevo bioma y cuando lo encuentras, mide menos de 150 bloques. O peor, apareces en medio de islas y tienes que navegar por minutos para encontrar tierra firme, que resulta ser una isla más grande. Minecraft tiene un grave problema a la hora de generar aleatoriamente sus estructuras. Por lo general, si uno no sabe importar una seed, suele encontrar mapas con montañas deformes o lugares en los que se comparten más de tres biomas a la vez. Es urgente que Mojang pueda arreglar este error, porque por el momento los jugadores más expertos suelen crear mapas con seeds recomendadas. Nadie se atreve a crear un mapa desde cero. Número 4. Comida. Hasta este momento las cosas que puedes comer en Minecraft son Si te das cuenta, no es una gran selección alimenticia. Faltan muchas frutas, verduras y distintas recetas con la que uno pueda crear una pirámide alimenticia en Minecraft. ¿Qué pasaría si se añadieran limones, bananas, naranjas y frutas exóticas como kiwis? ¿Qué pasaría si el juego te permitiera crear tus propias recetas de cocina como jugos y estofados y también almacenarlos y refrigerarlos? Sería de mucha utilidad tener un termo con comida y bebida para estas largas noches de minería y exploración, así como establecer un punto de caducidad para tus alimentos. Son ideas locas, pero pueden servir. Número 5. Moves. Si falta comida en Minecraft, que se hayan añadido animales como abejas, pandas, osos polares, tortugas y delfines en el juego es magnífico. Pero la naturaleza es más que eso. Faltan monos, faltan pingüinos, diferentes tipos de lobos, perritos y sobre todo, aves que no sean el loro. Si hay ocelotes, ¿por qué no hay tigres? ¿Por qué no es posible montar un elefante en la jungla? ¿Incluso sería interesante encontrar en algunos momentos ballenas, leones y otros animales imponentes que pueden ser neutrales o no? ¿Te imaginas domesticar un león en el juego y utilizarlo para que devore a todos los zombies a tu alrededor? ¡Woo! ¿O mejor tener un tiburón a tu lado para que devore a todos esos zombies acuáticos? Número 6. Mejorar el cuarzo. Cuando se añadió el cuarzo al Nether en la actualización 1.5, muchas personas se sorprendieron. Un nuevo bloque de decoración difícil de hallar había llegado. Por desgracia, con el paso del tiempo, fue hecho a un lado y ahora es prácticamente desechable para el jugador casual, pues es más sencillo fabricar concreto. Con la nueva actualización es posible hacer intercambios con los picklings y darles oro para que te den cuarzo, pero no es suficiente. El cuarzo debe ser interesante de nuevo, con texturas únicas con nuevas formas de uso y sobre todo, para generar nuevos encantamientos. Número 7. Lazar a aldeanos. Esta es una petición un poco absurda, pero será útil para los expertos en generar granjas de aldeanos. Si puedes lazar y arrastrar animales con cuerdas, ¿por qué no aldeanos? No es como que tuvieras conciencia. Generar una granja de aldeanos es tedioso a más no poder, en especial a la hora de atraerlos. Y el poder amarrarlos y llevarlos a donde quieras sería de mucha utilidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Como un secuestro! Sí, suena que estás obligándolos a ser esclavos, pero ¿no crees que generar una granja de aldeanos es esclavitud por su propia cuenta? Número 8. Tecnología y Redstone. El Minecraft Perso está lleno de elementos mágicos maravillosos y místicos. Puedes viajar a otros mundos por medio de portales, puedes volar y puedes encantar objetos, pero hay cosas que faltan. Y sería muy interesante el añadir un poco de tecnología al juego. La Redstone puede ayudar con esto, pues el uso de circuitos avanzados más unos cuantos elementos únicos podría resultar en crear elevadores de verdad, motores, vías ferroviarias más veloces, barcos impulsados automáticamente, automóviles y, de forma más sencilla, relojes y otros elementos decorativos. Hablando de elementos decorativos, ¿no creen que los cuadros de Minecraft necesitan una actualización? Número 9. Pinturas y letreros. Si bien con la actualización World of Color llegaron muchos elementos decorativos, la realidad es que los letreros en Minecraft y los cuadros dejan de ser útiles cuando ya tienes todo y eres el dios del universo. Añadir una actualización dedicada a la decoración sería muy útil, permitiéndole al jugador el general pixel arts y enmarcarlos, tal y como te lo permite hacer Animal Crossing. Quizá te podría sorprender la habilidad artística que tienes dentro si te das el tiempo de generar un pixel art. Número 10. Mejorar los templos. El mundo de Minecraft se ha vuelto más y más complejo, las aldeas son mejores, los monumentos submarinos también, las fortalezas del Nether y los biomas nuevos son encantadores y hasta el End tiene lo suyo. ¿Por qué los templos del desierto siguen siendo así de simples? Los templos podrían ser sustituidos por sarcófagos, pirámides u otro tipo de elementos más llamativos. Con el impacto actual de Minecraft es posible generar una estructura más llamativa y moderna en lugar de ese antiguo templo que es muy fácil de evitar y evadir. El desierto se merece una nueva actualización. Muchas gracias por ver este video. Una vez más, yo soy Mariana de Atomic K.O. ¿Qué otra cosa te gustaría ver en Minecraft? Comenta, comparte, suscríbete al canal si no lo has hecho y no olvides darle un clic a la campanita para suscribirte al escuadrón de notificaciones. Nos vemos.